ahora vamos a tejer que es lo que vamos a tejer te voy a enseñar porque me ha hablado la gente que cuál es el medio punto que cuál es el doble punto que es el monito le digo mira yo te voy a enseñar si no sabes tejer te voy a enseñar a hacer el punto básico del tejido que es el medio punto y el cerrar cadenas y ahorita lo vamos a hacer en este caso te voy a enseñar porque traje unas tazas bellísimas que están hechas a crochet y te voy a enseñar a hacer el nudo deslizado porque es ahora sí que a la vuelta a la vuelta y a la otra vuelta y es puro medio punto que vamos a hacer tenemos y te lo voy a hacer en tamaño grande lo magnifico pero para que para ti sea más entendible que vamos a hacer una hilaza hilo estambre lo que tú tengas que sea grueso le vamos a dar una vuelta y fíjate así de grandote lo vamos a sacar por este lado vamos a empezar a sacar a sacar las gastas hacemos una dos tres cuatro cinco normalmente son arillos de 10 ya llevamos 8 9 y 10 tú la vas a hacer más chiquita con otro tipo de gancho de gancho de menos calibre que vamos a hacer sacamos nuestro nuestro gancho y jalamos te fijas que ya quedó lo que es el aro para que tú empieces a tejer y volvemos a enganchar nuestro gancho y cerramos con 12 cadenitas o 12 medios puntos el medio punto nada más es de entrar y salir y aquí con un punto deslizado lo cerramos y que vamos a hacer fíjate este medio punto base como va a ser diferente para pierdas para que no te quede como caracol vas a dar un punto una cadena y ahí mismo sin lazada en el agujerito que te está mandando haces una cadena y en el que sigue haces otro fíjate no tiene ningún chiste este medio punto que es la base de estas hermosas tazas que te traje en crochet porque ya sabes que rosina está en el tejido se trae su vajilla ya la vistes porque además a mí me pareció un muy buen regalo porque le puedes poner lunetas bombones almendrones de diferentes sabores ya ves que en esta época hay muchos almendrones que forman parte también ya de la tradición de lo que es esta navidad mira ya lo termine con medios puntos pero para que no se te haga como tipo espiral que vamos a hacer aquí tenemos el otro que es con el que empezamos aquí lo vamos a cerrar y lo vamos a hacer deslizado este es el medio punto este es el medio punto con aro deslizado que va a ser la base del hermoso plato que te hice aquí del hermoso plato y además te hice su taza mira qué hermosa taza porque le pusimos su agarradera como si fueras a tomarte o como si tú fueras a tomar un café yo le puse un detalle de unas florecitas y de un moñito que vaya acuerdo a eso y qué crees hice una bolsita con almendrones y con bombón chiquito que vamos a hacer lo vamos a meter dentro de la taza y te queda así tu regalo qué bueno que todo este tiempo han estado conmigo aprendiendo lo que rosina sabe que es darles amor y muchos tejidos porque para mí son los enredos los enredos